Bueno, queremos comentarles que tenemos disponibles un viaje a Catarata, para el día 14 de abril. Es para el afiliado, pueden ir acompañados, lo pueden hacer hasta en tres cuotas o cinco cuotas, depende la cantidad de personas que viajen. ¿Tienen interés las cuotas? Un pequeño interés, un porcentaje mínimo. Bueno, es como te decía, para el afiliado, con acompañantes, son cuatro días, es media pensión. Lo que incluye esto es el traslado y la estadía ya. Después, bueno, cualquier información que quieran tener, se acercan al sindicato y acá lo charlamos bien. ¿La familia tiene que, es decir, los acompañantes, ¿tienen que ser sí o sí familiares o pueden ser amigos? No, 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 no hace falta que sean familiares. Pueden ser amigos, familia, siempre y cuando, obviamente acá los requisitos los presente el afiliado. ¿Cuáles son los requisitos? Fotocopía de recibo de sueldo, fotocopía de DNI. En el caso que sean menores, cuando se acercan, informamos bien la documentación que debe entrar. ¿En qué horario se pueden acercar para preguntar y ampliar la información? De 8 a 17 horas. Si se acercan acá a la oficina, me encuentro yo y mis compañeros, que, bueno, todos podemos brindar la misma información. ¿Cataratas es el único destino que tienen? En este momento lo que es un viaje programado, sí. Después tenemos algún otro destino que es de vacaciones, que, bueno, para eso se acercan y chequean lo que es la planilla de viajes y turismo. ¿Es accesible para el trabajador municipal? Sí, sí, sí. Es accesible porque aparte se hacen cuotas. Y siempre se trata de ver, bueno, de acuerdo a lo que ellos quieren, qué es lo que se puede llegar a obtener. Y por otro lado también tenemos las piletas. Tenemos una pileta disponible. ¿En dónde? En la pileta de los gallegos, que ya también funcionó el año pasado. También tienen que venir los viernes, se retiran la entrada para el viernes, sábado y domingo también. Y es a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tienen que tener el recibo de sueldo, la fotocopia de ese sueldo y la fotocopia de los DNI de los hijos. ¿Dónde está la pileta de los gallegos? En Paso del Rey. Ahí está. ¿Vienen, retiran las entradas para el fin de semana? ¿Es solo para un día o pueden retirar para todo el fin de semana? Para todo el fin de semana. Viernes, sábado y domingo. ¿Tiene algún costo esto? No, es totalmente gratuito para el afiliado y la familia. Tienen que presentar entonces qué papeles para retirar las entradas. Fotocopia de recibo de sueldo y DNI de los chicos. ¿Y en qué horario lo pueden hacer? Los viernes tienen que retirar de 8 a 17, en el horario que está abierta la sede. Bien. ¿Y tenemos alguna oferta más también para los afiliados que puedan disfrutar este verano? Sí, hay viajes a la costa, hay distintos destinos, así que también se pueden acercar ellos, como te dijo, caro, y así ven bien los precios y todo eso. Grandes vacaciones para los afiliados. Así es.